El orden de la muerte Serás como una zorra en el gallinero Toma los huevos que quieras Yuri, es la mafia rusa Nada de equivocaciones Entiéndelo, esto saldrá perfecto Para mañana estarás en Nueva York cerrando una venta Un trato Y yo en Tel Aviv esperando mi comisión Todo es legal Ahora importo, exporto Las cosas van bien Fíjate en esto Ten, tómalo, es para ti Relojes caros, autos de lujo, dinero fácil Eso que demuestra en la vida En el mundo de verdad, Rudy ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Lo tengo? ¿Dónde está? Créame, está en perfectas condiciones Te espero Sí, lo veré ahí Esta noche, un negocio Muy importante Solo espero que sea algo legal Oigan, ¿puedo hablar por teléfono? Aún no, Rudy Tuvo una noche excitante ¿Cómo pagará los daños? ¿Venderá su Ferrari? Tuve una mala noche, es todo ¿Por qué tengo que verle la cara esta mañana? ¿Eh? ¿Es su padre Oscar Kappmeier? Sí ¿Por qué? Ayer había un manuscrito muy valioso en esta caja Y anoche, seguridad, descubrió que faltaba ¿Y qué? Su padre fue el último en retirarse ¿Y esta mañana? Nadie sabe dónde está Tal vez sea un caso de tal padre, tal hijo ¡Qué estupidez! Rudy, relájese ¿Para qué romper el vidrio? Si tenía la llave Todavía no hay acusaciones Solo queremos interrogarlo ¿Sabe dónde se encuentra? Pasajeros con destino a Pakistán Por favor, de acudar Disculpe las molestias, señor Kappmeier La seguridad se reforzó este mes Los musulmanes hacen su peregrinaje a Jerusalén para el Ramadán Mi pasaporte ¡Rudy! ¡Rudy Kappmeier! ¿Quién es? Walter Finley Profesor de Arqueología en la Universidad Ben Gurion ¿Y cuál es su relación con este hombre? Eso no es de su incumbencia Soy amigo de su padre Conozco a este chico desde su adolescencia Usted usaba... Pañales Ahora, ¿hay más obstáculos insuperables que debamos discutir, señorita? Señor Kappmeier demostró que mi teoría original era correcta Usted no es de fiar Vine aquí A buscar a mi padre Hice lo que hice Porque a nadie más parece importarle Se equivocan Ya hablamos a migración Tal parece que su padre jamás entró a Israel Eso es imposible ¿Qué está sucediendo, señor Kappmeier? ¿Quería tal vez robar un par de objetos? ¿Pero, señor Kappmeier? ¿Mmm? ¿Veis?